Vamos a presentar un vídeo, un vídeo que demuestra que se puede ser feliz sin dinero. Igual que se puede ser feliz sin piernas, pero es mejor tenerlas, ¿eh? El ser humano es ambicioso y egoísta por naturaleza. Nuestra sociedad ha sido construida sobre ideas racistas, sexistas y otros prejuicios que discriminan a multitud de colectivos desfavorecidos y por cuyos derechos, por suerte, se lucha más cada día. Por eso, en 2019, llega el momento de reivindicar la existencia y dar voz a una minoría no reconocida. Un colectivo desfavorecido del que nadie habla. Todavía. Gracias, Francisca. Puedes retirarte. This is disgusting. Retírate. Mira, ser rico es complicado. Te sientes solo, solísimo. En España solo somos 852.000 ricos. ¿Y pobres? Pobres son muchísimos más. ¿Y por qué no se para de hablar de ellos? Ellos necesitan, ellos quieren, ellos, 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 ayuda, 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 todo el día. ¿Y nosotros qué? ¿Y mis amigas de polo? Hay pobres que están ocupando una zona con sus chabolas que nosotros podríamos usar en montar una consultora. Y no decimos nada. Es que nadie, nadie que no haya estado en nuestro lugar sabe por dónde hemos pasado y lo que estamos pasando. Los ricos estamos hartos. Hartos de tanta exclusión. Durante toda la vida hemos sido un colectivo oprimido e invisibilizado. Por eso hemos creado RCF, Ricos con Fronteras. Es una ONG con ánimo de lucro, por supuesto, de la cual soy presidenta, que se ocupa de la integración y de la protección de los ricos en los países más desarrollados. La calle ahora está fatal para los ricos. O sea, mis hijos tienen muchísimo miedo de quedarse solos en casa por si aparece un pakistaní y les entra por la ventana. Que me han dicho que trepan y que les viole, claro. Bosco, 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 coño, ¿qué te he dicho con la pelotita? Yo creo que todo el mundo debería unirse a esta ONG. Yo vivo todos los días como si fuera mi cumpleaños. Un regalo, otro regalo, otro regalo. Eso dicen, oye, da tu capricho que un día es un día. Sí, ya, pero es que para mí todos los días es un día. Y eso a la larga agobia. De verdad. Decidí unirme a Ricos con Fronteras porque es la única organización que lucha por nuestros derechos. Ya está bien de tanto LGTBI, ya está bien de tanto feminismo, ya está bien de tanto... Hay tanta seguridad social que hasta la gente del servicio la tengo que tener dada de alta. Para eso me compro una aspiradora inteligente que habla menos. Que no me pide días libres para ir a ver a su madre enferma. Que igual si se rompe el uniforme se lo paga a ella. ¿Eh, Matilde? A lo mejor la aspiradora inteligente es capaz de hacerme un Jim Fish que no esté aguado. Uno, venga, date prisa. Cuelga, pero más rápido. Está torcido, ¿no lo ves que está torcido? ¿No lo ves que lo has puesto torcido? Es que no sabes hacer nada. Ponlo bien. Por ejemplo, somos 502 millonarios, ¿vale? Pues hay 2.000 enanos en España. En España hay más enanos que millonarios. Y en cambio a nosotros no se nos considera una minoría desfavorecida. Pues somos una minoría. Desfavorecida y discriminada. La perspectiva, tú... ¿No ves que está torcido? Mi tiempo vale oro, bonito. 2.000 enanos. Ay. Cruz Roja, acción contra el hambre. Todo el día hambre, 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 hambre. Los pobres solo piensan en una cosa, en comer. En cambio nosotros en la asociación nos juntamos, nos contamos nuestros testimonios, nos apoyamos, nos abrazamos. No tanto comer, 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 comer. Todo el día comiendo. Hola, me llamo Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, decimotercera marquesa de Casa Fuerte. Y soy rica. Hola, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, decimotercera marquesa de Casa Fuerte. Bienvenida. Y me dicen, los ricos parece que no cagan. Flaco, es que no cagamos, sacamos esto por el orto, ¿me entendés? Tengo yo la culpa de sacar esto por la cola, tengo yo la culpa de no cagar mierda, digo yo. Ser rica no es fácil, ¿eh? Yo me he tenido que casar con este señor. ¿Tú sabes lo que es ver una polla de 92 años cada día de tu vida? ¿Cuántas de estas, que es que muy mayor, me ha costado esto? Pero merece la pena. ¿Qué es esto? ¿Me lo podéis explicar? ¡Es que no sabéis hacer nada! ¡No haga bien! Que no quería con la pies. ¿Veis lo que tengo que aguantar? Ah, criaturitas angelicales, miradles, miradles si es que son tan felices con tan poco que envidia. ¿Quién pudiera? Pero claro, me han acostumbrado a vivir cargado de posesiones y ahora cuesta mucho renunciar a ellas. En fin. ¡Plato! No, un poquito más. Ahí, 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 quieto, quieto, ahí, quieto, ahí. ¿Lo veis? La culpa es de estos activistas que me ponen nervioso y me tiembla el pulso. Y no puedo seguir a este ritmo porque ya van cinco lacayos este mes, que tengo que buscar los siervos en albergues de tuberculosos, donde ahora a localizar a otro... Que te disparo a ti, ¿eh? Que te disparo a ti. No, es broma. A la gente de operadores por convenio no se les puede disparar. Esta organización piensa en nosotros y te ofrece a personas del servicio que además son vientre de alquiler. Por ejemplo, todos estos niños son míos, que los estoy gestando yo. Todos míos. Todos son mis servidores. No, señora. Es que este hijo es mío. Ya diría yo si es tuyo o no es tuyo. ¿O de quién es? Venga, a trabajar. ¡Venga! Joder, qué deslenguadas. No te puedes relajar ni un momento. Ricos con Fronteras también te ofrece la posibilidad de un curso para el correcto trinamiento de tu personal de servicio. Chachas como Dios manda. Stop ricofobia. Tenemos que visibilizarnos ya. Ayuda a ricos con Fronteras y ayudarás a una persona importante. ¿Y qué es más importante que ser importante? Ay, qué incómoda estoy. Vete. Vete. Que venga la vieja que está más blandita. Más rápido. Que hay que aguantar. Ay. Gracias.